Más de pequeño, wey ¿Qué dijiste, wey? A este lado viene un vato No, pero antes de eso Esto es cámara, esto es lámpara de sector de mi trabajo Chico, wey Wey, pinche melo Pinche melo, cojo Pinche me yoyo, wey Tú tienes que ir, p*** wey No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Meyo, corre, corre, corre Y ya se lo chingo, wey ¿Cuánto que se lo chingo? No, es que de un llof Ya me lo voy a chingar, wey Vamos a verlo, ¿me tí? Vamos a verlo, ¿me tí? ¡Ay, puta! ¡Muevemos, mori! ¡Muevemos, mori! ¡Y yo ya le había pegado también, wey!